Música Saludos buenas, buenas tardes, aquí inicia el Rebú, el Rebú de la tarde Hoy el compañero Elvis Duran y el compañero Dionis Reyes No estarán con nosotros presentes, pero estará un sustituto que le gusta tirar mucha candela y mucho fuego por esa boca Y estará de invitado hoy en el Rebú de la tarde, Junior Bueno, en breve en lo que los muchachos preparan el micrófono de Junior Bueno Los muchachos, los técnicos aquí están preparando Pero como cada día nosotros con muchas informaciones, muchas cosas de que hablar, muchos temas Hoy una noticia que para algunos tiene sus razones de que es positiva Pero para un gran sector nacional, llámese el sector productivo nacional Ha sido una estocada Y es el tema de que se aprobó en primera lectura en el día de hoy El proyecto de ley De la eliminación de los aranceles A algunos productos de la canasta básica Llámese de que ayer Fue rechazado Este proyecto en un primer llamado Que hizo el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco Ayer no alcanzaron El banquillo de De los diputados Del PRM Que son los interesados y aliados Ayer Intentaron pasar En primera lectura No pudieron Pero hoy Tras un llamado Del presidente de la Cámara de Diputados A votación En primer lugar Sacaron 92 votos No dieron los votos Pero él hizo un segundo llamado Y ahí lograron alcanzar La suma de 99 votos Para pasar en primera lectura El proyecto que elimina los aranceles Esto desató Un lío en la Cámara de Diputados El banquillo de diputados De la oposición Se paró inmediatamente Y se retiró Del hemiciclo Y Está candente Esto de Este proyecto De la eliminación De los aranceles Me dicen los muchachos Que ya Le activaron el micrófono A Junior Saludos Junior Bueno Saludos Pedro Ese es el flaco Junior Bueno Saludos al mundo Al país Al mundo Aquí Cubriendo uno de los muchachos No se acuerden los dos Pero estoy aquí No es de ellos No es tan presente Dionis tenía asunto personal Y Delby por igual Pero estamos nosotros aquí Para traerles las informaciones Le decía Junior Que se aprobó En primera lectura El proyecto Yo tengo el proyecto Y tengo los Los Artículos Que se van a importar Creo que son unos 67 artículos Son unos 67 Se habla de 67 artículos Pero Lo que bien hay que Analizar es En que va Eso a repercutir A la producción nacional No Y comienza Inmediatamente comienza Lo que es la quiebra Del sector productivo nacional Y no solamente El sector productivo nacional Eso Hoy vi un comunicado De la asociación De productores Donde yo decía Que Más del 30 25 25 30 por ciento De la población nacional Será afectada Con esta medida Si se habla De que De que La parte De los productores De los que crean Los alimentos Pero eso lleva Una cadena Una cadena Que desata Los empleados Los que redistribuyen Porque La cadena El comercio Es una cadena Que va Es que el primer rebuste Lo tiene con los empleados De esos productores Todo el que tiene Una granja de pollo Tiene 10 15 empleados Todo el que tiene Una finca Sembrada de arroz Sembrada de plátano De diferentes granos Tiene también Trabajadores Tiene agricultores Que elaboran la tierra Pero aparte de eso Están los que trabajan Los que Cargan La Esos alimentos A las diferentes ciudades Entonces Tú estás matando El sector productivo Nacional Mira Estoy tratando De comunicarme Con doña Lucía Alba Saludos Doña Lucía Buenas Saludos Está en una reunión Déjame esperar Un breve segundo Para tener una información Más Pormenorizada Sobre lo que va a ocurrir Con el sector productivo Nacional Porque doña Lucía Ustedes saben Fue Diputada Por 10 Dos periodos Y tiene mucho Mucho vínculo Con el sector productivo Ya que es de Del área del ISEI Y están vinculados Directamente Con lo que tiene que ver Con la producción porcina Y la producción De pollo Saludos Me escucha ahora doña Lucía Perfectamente Bienvenida al reú Saludos Doña Lucía Hoy ya acababa Sin meterme ningún reú ¿Eh? Sin meterme en ningún reú Sin meterse en ningún reú Doña Lucía En el día de hoy Fue aprobado En primera lectura El proyecto De la eliminación De los aranceles Usted Desde su punto de vista Como Ex legisladora Y que tiene mucho Conocimiento del área ¿En qué Va esto a afectar El sistema productivo Nacional? El sistema productivo Nacional Aunque no Aunque lo pinten De otra manera Y dejen Digan Las autoridades Actuales Que nos va a beneficiar Por el tema De la guerra Que hay Y que está afectando El mundo entero Debo Dejar entender Y hacer clara Que eso No nos beneficia En nada Sobre todo A los productores Del país Pero mucho menos Mucho menos Al consumidor Final ¿Por qué razón Mucho menos Al consumidor Final? Porque no me diga Usted Que Una cebolla O unas habichuelas Que son Producidas En Azoa Van a salir A mayor costo De una Que venga De otra Esfera Del mundo Cuando la podemos Cultivar En el patio De la república Dominicana Doña Lucía Doña Lucía Entonces Que A su entender Que debió En vez de hacer Esta propuesta De De La eliminación De los aranceles Que debió Hacer El gobierno ¿Cuál fue La propuesta Que usted A su entender Como ex Legisladora Debió hacerse Para buscar Una medida De bajar Los alimentos Haber Hecho Un compromiso Directo Con los Productores Nacionales Donde Se Igual Que como Se hizo En un gobierno Anterior Recuerdo Que cuando Muestro De Jorge Blanco Que se Hizo También Un acuerdo Con los Productores Nacionales Y se Le compraba A ellos La producción Nacional Para vender La mejor Precio A la gente Más Empobrecida Del país Incluso Se le daba A No sé si No recuerdo Cómo era Que se llamaba En ese entonces Ese Esa estación Sí Pero viene siendo Lo mismo Que un Inesfri Ahora Y se Conseguía Muy Buen Precio A bajo Costo Y esto Venía A susanar Lo que es Lo que tenemos Ahora de Hambruna Tenemos una Sociedad Actual Que no Tiene El acceso Ni El poder Económico De cruzar A los Supermercados O las Grandes Cadenas De Supermercados Que están En los Mejores Puntos Y Ubicaciones Donde La Clase Media Alta Y La Clase Media Y La Clase Alta Pueden Acceder Pero No Nuestra La Gran Mayoría Que son Los Más Pobres Finalmente Doña Lucía Una Última Pregunta Usted Que está Vinculada Al sector Tanto Porcino Y agropecuario Nacional Que Que medidas Usted cree Que ellos Van a Adoptar Porque El sector Va a Tener Un duro Golpe Que Usted cree Que Que pueda Hacerse Con esa Área Bueno La Verdad Es que El hecho De que Lo hayan Aprobado En la Cámara Baja En Primera De lectura No Significa La La Aprobación Total Lógicamente El Congreso Está Está Gobernado Por el Oficialismo Ahora Bien Entiendo Que Todavía Tienen Tiempo Y Que El Senado Puede Recibir Una Comisión De Los Productores Del País Volverlos A Recibir Porque Ya Lo Visitaron En la Cámara Baja Y Ver A qué Acuerdo Pueden Arribar Porque Van a Tener Una Peor Repercusión Y Al Mismo Gobierno No Les Ayuda Ningún Eco Negativo Que Venga A repercutir Por esta Acción Y Otra Cosa Es Que La Sociedad Que No Tiene Con Que Comprar Puede Hacer Un Tipo De Demanda Que Tampoco Ellos Lo Pudieran Soportar Ok Poder Venir Un Estallido Social En Dado Caso Es Lo Que Puedo Presentir Ok Bueno Muchas Gracias Doña Lucía En La Próxima Semana Tendrá La Invitación Abierta Para Venir Al Programa Y Desde Aquí Vamos A Debatir Algunos Temas Nacionales Ya Te Saben Muchas Gracias Por Aceptar Nuestra Llamada Ahí Estuvo Con Unas Doscientas Y Pico De Organizaciones Federaciones Y Agricultores De Creadores Porcinos Creadores De Pollo Llevaron Un Documento Al Congreso Al Palacio Nacional Pidiéndole Al Gobierno Que Se Sienten En La Mesa Del Diálogo Ahora A medida Que El Gobierno Debió Adoptar Señores Lo Primero Que Hay Que Susidiar A Es Agricultores Hay Que Cuidar La Producción Local Usted Le Va Quitar El Poder Adquisitivo A Más De Dos Millones De Personas Más De Dos Millones De Dominicanos Que No Van A Tener Mañana Con Que Comprar No Van A Tener Con Que Comer Entonces Usted Está Mandando A Matar La Economía Nacional Que En República Dominicana Se Sustente En Tres Factores Turismo Que Bastante Lo Han Cuidado Ellos Remesa Que Mira Junior Yo Aquí Tengo El Informe El Informe Reza De La Manera Siguiente De Que La Carne De Res Es Uno De Los Artículos Que Está Estipulado La Carne De Cerdo No te Pongas Decir Los Artículos 67 Lo Que Más Inlatados Vienen Al País 67 Se Producen En República Dominicana Habichuela Guandules La Oye 67 Productos Que Se Producen En República Dominicana ¿Por qué No Susidiamos A Agricultores Dominicanos? Ustedes Saben El Por qué El Arroz Norteamericano Llega Más Económico A República Dominicana Ustedes Saben Ese dato El Gobierno Norteamericano Suside A Todos Agricultores Con Fetilizantes Con La Le Labran La Tierra Señores Y Esa Reforma Agraria Que La Diputada Lucía Lo De El Salvador Jorge Blanco 83 Creo Señores Le Pagaban Talos Peones Para Que Fueran A Labrar La Tierra Y Le Daban Empleo A Aquellos Que No Tenían Sustentado Desde El Gobierno Ahora Bien Ya Si Se Aprueba De Manera Temporal Porque Sería De Manera Temporal Seis Meses ¿Qué Va A Pasar En Ese Tiempo Con Los Productores Dominicanos Porque No se Van A Poner En Competencia Nunca Van A Poder Llegar A La Competencia De Un Producto Lo Importado No Es Los Seis Meses Con Una Importación Libre De Aranceles Pero Con Productos Que Te Vengan Vengan En Grandes Cantidades Toneladas Y Toneladas Y Toneladas De Productos Que Van A Venir Miles Cientos De Miles De Fulgones Desde Que Se Pueden Almacenar Por Mucho Tiempo Como Tú Dices Un Jemple La Bichuela Esa Bichuela Enlatada Eso Dura Años Más De Tres Exactamente Entonces Cuando Vengan En Grandes Cantidades Una El Bajar Al Precio Que Se Venda Y Entonces No Va Haber Manera Tampoco De Como Produciendo Ni Con Un Incentivo A La Tasa Que Se Está Hablando Se Va A Llegar Al Precio Que Ya Llegó De Importación Lo Que Se Complica Mala Situación Mira Lo Que Da Entender A Todas Luces Es Que El Gobierno Tiene Grandes Compromiso Con Supermercados Los Grandes Supermercados O Los Importadores Porque Hay Importadores Que Tienen Emacenes Son Emacenistas Son Todo Importadores La Grande Cadena De Supermercados De Este País Y Lo Que Se Le Va A Pagar A Ellos Igual Es El Tema Es El Tema De La Ruta Del Transporte Que Están Haciendo Santo Domingo De Eso Lo Vamos Detallar Ahora Lo Lo Del Transporte También Está Caliente Lo Están Poniendo En Manos De Los Mimos Ladrones Que Tienen 100 Año Aquí Con El Transporte Bueno Lo Que Si Es Que Para Finalizar Este Tema Ya Se Entre Ellos Y Los Aliados Hay Que Chequear Hay Que Chequear O Si No Se Vendieron Algunos No No Se Vendieron Están Sancionados Ahora El Gobierno No Puede Permitirse Otra Derrota En El Congreso Están Obligados A Pasarlo En Senado También Porque Sería Una Derrota Del Presidente De La República Bueno Vamos A La Primera Pausa Comercial Cuando Retornemos Seguimos Con Le Dio A Uno Que Se Le Dio Al Otro Vamos A La Pausa Vamos A La Pausa La 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 Gracias. 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 La capital de Cibao es Santiago y ayer culminó con lo que fue el Transvía. El Transvía dejó el primer palazo. Culminó en Santiago. Del Tradvía. Así que culminó. Culminó en Santiago dando más palazos. Yo lo que no sé es cuándo es que va a inaugurar una obra que sea de él. ¿Cómo es, Junior? ¿Pero tú le quieres todo de candela como el presidente? El presidente no es una provincia que no vaya a dar palazos y nos pegan un blog. Déjame llamar al licenciado Iván Ariel Tejada. Que peguen un blog, por lo menos. Saludos buenas, Iván. Con nosotros Iván Ariel Tejada. Uno de los asistentes del director de EDENORTE, Andrés Cueto. El gerente histórico, el gerente histórico, Andrés Cueto Rosario. El mejor gerente que ha pasado por EDENORTE. Ya se emocionó. Iván, háblanos sobre el recorrido del presidente, brevemente. Sobre lo que fue su agenda y cómo culminó en el día de ayer. Excelente el recorrido del presidente. Para nosotros los santiagueros un logro, un orgullo, una necesidad de Santiago. Vimos que el presidente por el hoyo de Baitola. En esos 16 años que esos perversos duraron se olvidaron de Santiago. Mira, el presidente va a invertir más de 42 mil millones de pesos en Santiago en el monoriel. Pero no solamente eso. Nunca en la historia un presidente constitucional de la República había bajado a Burabito, a Loyo de Baitola, a Lloviendo. Lo hacía en campaña. Pero tú nunca ha visto un presidente constitucional de la República bajar a un barrio acero. y más con aguacero. Pero no hay más aún. Una de las primeras inauguraciones que hizo el presidente cuando llegó el martes fue la construcción de la carretera eléctrica que hicimos ahí en Baitola donde más de 20 años un presidente no había pensado ¿Ese proyecto no lo inició el PLD? Claro. ¿Cómo fue? ¿Ese proyecto no lo inició el PLD? ¿Por hoy dónde? ¿Cuándo? Claro. Yo recuerdo que al amigo Frank Marte declararon unos terrenos de utilidad pública y ahí iba la autopista eléctrica que era por ahí por el área de Baitoa. No, hermano. Ahí iba a llamar. Pero óyeme. Cada vez que yo escucho a la gente que el PLD dejó construido que el PLD hizo esto y eso es lo otro. ¿Pero dónde está? Pero espera. No, no, no. Pero la pregunta mía es ¿Esta autopista eléctrica la iniciaron ustedes? ¿Ustedes dieron el primer palacio? Voy a hacerle una pregunta, Iván. Yo quiero que me digas cinco obras a nivel nacional que el presidente actual la haya comenzado y la haya terminado. Usted es un testigo de eso. Usted va de Santiago a La Vega iluminado. De La Vega a San Francisco a Macorí iluminado. De San Francisco a Macorí a Bonavio iluminado. Aquí todos los presidentes han puesto luces. Ok. Pero la pregunta es tú acabas de mencionar la autopista eléctrica. ¿Esa obra ustedes dieron el primer palazo de eso? ¿La iniciaron? Pero por supuesto que sí, hermano. Ahí nunca se ha puesto un puesto de luz. Bueno. Bueno, entonces después de las otras obras ¿cuál más inició el presidente? El monoriel se va a hacer el cienfuego lo de Gurabo que se va a construir. hermano es Santiago modificado donde más de 16 años Santiago no existía. Más de 42 mil millones de pesos. Duele a quien le duele y pese a quien le duele. Muchas gracias Iván Ariel Tejada. Ahora, Junior, repóndele tú. No, no, mira, mira. Para hablar mentira y comer pecado hay que tener mucho cuidado. Ajá. Mucho cuidado. Y creo que los perremenistas se están emocionando y no están ayudando al presidente de la república. El pueblo está ahí. El pueblo está viendo. El presidente cada vez que va a una de las provincias no solamente en Santiago está dando primer palazo y que tengan cuidado que lo que el presidente está prometiendo no tiene el presupuesto necesario para terminarlo en los cuatro años de él. ¿Tú crees que todas esas obras que él anda comenzando no tienen chance de inaugurarse? Yo no vi oye, yo no vi ni martes ni miércoles en Santiago yo no vi al presidente de la república. Yo vi al candidato del PRM del 2024 ofreciendo obra. Aparte de eso, señores hace una visita a lo que va a ser el teleférico de las diferentes estaciones del teleférico, señores. Y ahí nada más tenemos grúa parada que no sabemos cuánto le está pagando el Estado Dominicano cuánto está pagando la población de Santiago sin esa grúa está trabajando. Y todavía eso no se está avanzando. No se está haciendo nada. Nada se está haciendo, señores. Absolutamente nada. Pero yo veo que sitios que están donde van a ser la supuesta base. Este es el gobierno de la promesa y yo quiero que los funcionarios ayuden al presidente de la república y que cumplan. Que cumplan, señores, porque por el bien de Santiago. Mira, lo que sí es que de las obras que acaba de mencionar Iván Ariel Tejada, el presidente fue a la noriega, que hay una planta de donde se envía casi todo el agua de Santiago. Mire, mire, mire. Y ahí la van a remodelar. Mire. La planta de la noriega supuestamente. Y eso es beneficio para Santiago. Lo del monoriel, yo no sé en qué momento se hizo licitación sobre eso. No, 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 pero tampoco del teleférico. Porque el monoriel, yo veo ahí que está intervenido por la urbe, urbe, que se llama, lo del teleférico. Lo del monoriel, no sé si es la misma institución, la urbe, pero no se ha hablado de licitación pública, qué país lo va a hacer, cómo lo van a hacer, porque cuando se hizo el metro, se hablaba de que venían los vagones de Brasil, de qué sé yo dónde, de otros países, pero con relación a esto del monoriel, no está muy aclarado esa situación. Lo más peligroso, lo más peligroso en eso es los ofrecimientos que el presidente está haciendo, que no tiene el presupuesto para cumplirlo. El presidente ha ofrecido miles de millones de pesos en toda la provincia que visita. ¿Dónde está el presupuesto? Ellos no dicen que el presupuesto de un billón y pico de pesos. El dinero parece que va a estar. Y lo cuarto de salud. Es más, te voy a dar un dato. En el primer trimestre, el gobierno tenía que invertir el 13.5 del presupuesto, nada más invertido el 7.2, que lo busquen lo que son economistas. Los sabios del PRM, como mi amigo Irán. ¿Y de dónde va a salir todo lo otro que le está prometiendo? ¿En base a préstamo? ¿En base a préstamo ahora? ¿Él completará para satisfacer el presupuesto en base a préstamo? En base a préstamo. Bueno, ¿él tiene el Congreso ahí? Sí, pero él está matando a la producción. Ahorita nadie le va a pagar, nadie le va a apretar. Ay, ay, ay. Junior, entonces, el monoriel. Ahora vamos a entrar al tema del transporte. El monoriel, si se hace en Santiago, también va a tener corredores. Claro, claro. Y los corredores, como está en Santo Domingo, ahora mismo que empezó el corredor de acharle de gol, los corredores es una negociación del gobierno con los transportistas. Eso es lo que se ve. Correcto. Ahora hay un gabinete que está manejado por Hugo Veras, el gabinete de transporte, y hay un lío en la capital que comenzó con los transportistas, pero creo que el plan que tienen pueden llegar a un acuerdo razonable, porque se habla de que a todos los choferes lo van a poner a manejar la guagua. ¿Tú crees que no llega eso? Los choferes siguen manejando la guagua, están poniendo el sector transporte, volvieron y lo pusieron, en manos de los ladrones que han vivido de los choferes y que han vivido del pueblo. ¿En manos de quién hay que estar? Pero no sería la salida para tú de chastarrizar la ciudad. El primer... aquí en Santiago de los Caballeros, si eso se busca una salida de cómo que Delvis aquí en el programa el lunes estuvo hablando sobre el tránsito que está muy pesado y que está muy congestionado y que las autoridades que tienen que ver con el área del transporte no hacen nada. Es verdad. Ok, pero si se busca una manera de haciendo corredores de chatarrizar la ciudad de que todo su carro de concho se elimine y que los choferes un ejemplo un chofer es que oye tenga una ruta y se divida una guagua entre tres choferes y se la dividan es posible que se llegue a una salida combinado con los mismos jefes del transporte como ejemplo ahí está Juan Marte ahí está Antonio Marte ahí Tobierre todo ese tipo pero hay que sacarlo para arreglar el transporte en el país hay que sacarlos a ellos a los jefes no a los choferes ¿cómo así? explícame señores ¿en mano de quién pusieron el corredor de la charla de gol? ¿no de Uvieres? no eso está en mano de Cambita ah del de Fenatrano el otro Cambita ¿por qué estuvo preso? corrupción por desfalco al estado desfalco ahora ¿cuál ha sido el problema señores? los transportistas nosotros los hemos subsidiado aquí toda la vida ellos han subsidiado el transporte por lo menos de los estudiantes ¿nunca? no una vez se habló de que a los estudiantes le iban a cobrar menos más barato el precio los problemas en este país hay que quitarlo de raíz si pero se buscaran salidas un ejemplo ¿tú crees Junior que la salida es la salida es que lo eliminen a ellos? a los transportistas y los ponen en manos a los choferes es que ellos están dominados con choferes un ejemplo la CNTT aquí en Santiago la maneja Juan Marte y él es que maneja todos esos choferes el estado es quien debe de asumir el control de eso a través del Intran y lo que yo siempre he propuesto es crear un ministerio de transporte que hasta la DGC la eliminen es un negocio eso no lo van a acabar que ahora oye que ahora quiere el gobierno callar a los transportistas y que no les hagan hacer juega porque yo bien estaba armándole y va a armar de juega no, el libre entran a pedrado una huella la huevo ahora no viene no, no, no el corredor de huviere eso fue alguno que fue en particular la huevo del corredor de huviere ya la pidieron sí, pero aquí va a haber problema porque un ejemplo si tú quieres eliminar aquí en Santiago y viene y pones un monoriel cómo tú te vas a hacer con todas estas rutas que hay en Santiago aquí hay muchas rutas es que las rutas salen solas buscan aquí hay muchas rutas señores mira el país lo que tiene que hacer es aquí hay muchas rutas el país lo que tiene que hacer es quitar la burocracia para crear empresas y todos los choferes tú crees empresa van toda una empresa a trabajar porque ellos lo que quieren es mantener sus hijos bueno vamos a esperar qué va a pasar con ese lío Antonio Marte dice que no se opone a que hubiere es que no se puede oponer porque a Antonio Marte le están dando las rutas interurbanas van a ser ellos están combinados van a ser Antonio Marte ellos están combinados bueno señores el caso Discovery el caso Discovery hoy se está conociendo la medida de coerción ya tiene ya el caso Discovery hace 28 días y todavía no le han impuesto la coerción en las diferentes operaciones que lleva y le han puesto nombre a todos estos casos en el ministerio público señores debieron de ser un chin menos ratrero ahí no está en el caso de Discovery no hay un 5% de lo que son sí pero ya que estos son los que están detenidos debería el proceso ir más acelerado pero con tantos medidas de seguridad que han tomado son muchos imputados entonces han ido depurando algunos hasta que se llegó a una acusación formal el ministerio público ha pedido 18 meses se está esperando de que ya se le imponga la medida de coerción del lugar a todos porque también se habla de extradiciones claro en el caso hay varios pedidos se habla de que una de las imputadas de que hasta perdió una barriga dicen que le dieron unos golpes en la carcelita de aquí de Jafei ahí está complejo este caso pero hoy se iba a conocer pasadas las 10 de la mañana de hoy se iba a conocer el caso de Discovery esperemos que ya se le imponga la jueza Giveti Polanco imponga ya la medida de coerción aunque es un caso muy largo una decisión que lleva conlleva una sentencia que estamos hablando de 28 imputados creo que más 30 y pico de imputados son el que se está hablando de 37 de Discovery 39 imputados en el caso de Discovery pero lo que yo le hago un llamado a las autoridades que sigan investigando porque eso no son eso no son ni el uno ni el 0.1% de los posteadores y de la gente que está haciendo ese delito no son ni el 5% y las autoridades que sean más serias la mayoría de esos delitos se organizan desde la cárcel la mayoría de esos delitos se organizan desde las cárceles de este país de este país y no que se hacen gestiones anteriores se está haciendo hoy hoy se está haciendo hoy hoy y tú crees que eso lo van a controlar porque hay cárceles que tienen que tienen centro de internet y distribuyen internet a la población escúchame como tenemos el ministerio público más independiente y más serio que ha pasado por República Dominicana eso debiera estar controlado eso es lo que venden una cosa es lo que se vende hacia afuera y otra cosa es lo que es porque se vende que el ministerio público se demore ya el día de hoy todas las cárceles tanto públicas como las CCR no solamente debieran estar todas así reprimidas no solamente las cárceles como el salvador lo que está pasando si no voy de acuerdo aunque usted me dijo ahorita que usted está de acuerdo yo no yo estoy de acuerdo pero mire si tuvieran un ministerio público independiente y serio de supera tuvieran 15 funcionarios presos no de segunda categoría de primera categoría 15 funcionarios presos y si el presidente de la república está tan comprometido con la transparencia en este país Gloria Reyes tuviera destituida ¿tú crees que la amiga de Dioni doña Gloria Reyes tiene conocimiento de todo lo que pasó yo no te digo que tenga conocimiento porque puede ser que estuviera al margen de ella si está al margen de ella como quiera es infuncional entonces hay que quitarla de una u otra manera si usted no tiene capacidad para ver lo que pasa en una institución que usted está dirigiendo donde ahí se vea legua que todo marchaba desde adentro incluso gente que trabajaba ahí y puso cormado para sacar un verifón y pasar la tarjeta ahí hace rato que Gloria Reyes debió estar en su casa mínimo en su casa bueno vamos a la segunda pausa retornamos aquí en el Rebo de la tarde hoy con nuestro amigo Junior Bueno que está aquí tirando bombazos no, no, no vamos a la pausa gracias Gracias. 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 Como llegó él, se compró. Pero en ese tiempo era... ¿Quién estaba hace cinco años atrás? El hijo José Fran. José Fran era. Estuvo José Fran. Entonces, ¿qué función tenía Dinsen en ese tiempo? Él estaba en Fena Banca. Presidente de la Federación de Banca. ¿Y él quería darle un tablazo a los mismos compañeros de él? Claro. No, no. Solamente a los compañeros de él. Querían darle un tablazo a los jugadores. ¿A la Federación? No, no a los jugadores. ¿Cómo los jugadores? Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Hoy sale a relucir que el 70% de la banca no salió a protestar o no salió a querellarse en contra de ese fraude porque el 70% es ilegal. Entonces, las que están desfalcando al Estado son las bancas. Ah, pero de las que venden, de las que tienen las maquinitas. No, maquinitas no, banca. Banca que no están registradas, se supone. Banca de esas. De las que están de la clandestina. Sí, pero... A eso es que le iban a dar duro. Pero que están en las equinas. Pero no pueden... Ellos están desfalcando al Estado. Porque, oye, la mayoría de banqueros tienen... Donde el gobierno no le da seguimiento, o la Lotería Nacional, o Hacienda diría. Diría Hacienda porque... Hacienda. Tú sabes, Junio, que la mayoría de bancas se les otorga un permiso de Hacienda para poner un establecimiento. Ajá. Y los banqueros, con ese solo permiso, ponen 500 banquitas. Bueno, pero es que está fácil. Entonces, ellos le sacan el permiso, lo multiplican, y ahí evitan, y ahí ellos no pagan los impuestos. El problema con los juegos de azar, oye, el problema con los juegos de azar en este país es que están en manos de políticos. Eso es lo primero. Y los segundos, señores, las bancas son fáciles de regularizar. La ley dice que una tiene que estar a medio kilómetro de distancia de la otra. Sí, pero aquí no, aquí están una pegada de la otra. No, no, no. Aquí hay 70, una al lado de la otra. Tienen que estar, oye, tienen que estar a medio kilómetro o a 500 metros de las iglesias y de las escuelas. Y yo voy con usted a 10 escuelas. Era lo que es eso de la banca, lo que es la planta de gas, lo que es la planta, la bomba de combustible, de gasolina. Nada de eso lo respetan. Eso está en una ley. Nada, nada, nada. Eso está en una ley, pero eso es un pedazo de papel, como dice la ley. Si aquí hubo un presidente de la república... Cuánta gasolinera no hay junta, uno al lado de la otra. Cuánta planta de gas no hay que otorgan los permisos para estar en el centro de un barrio donde hay 2.000, 3.000 familias y la ponen en el mismo corazón del barrio. Claro. Entonces eso está estipulado en leyes, pero no se respetan. Bueno, porque el país que tenemos más leyes... No las respetan. Oye, el país que tenemos más leyes del mundo, yo creo que somos nosotros. Ahora, leyes inservibles, leyes que nadie le da seguimiento y que nadie busca. Inservibles totalmente. Aquí tenemos una ley, oye, cuando... Si cuando vienes tú vas y hablas de una ley de... Bueno, el tema del agua. Tenemos como 10 leyes que hablan de agua y hay que legislar para preservar el agua en la República Dominicana. Ajá, ¿y? Y tenemos como 10 leyes que protegen el agua. ¿Y aquí qué hacen? ¿Depredan? ¿Hacen de todo? No, no, no. ¿Quién protege el agua? No solamente que depredan, señores. Aquí hay empresas que vierten todo su desecho tóxico a los ríos. Ahora que tú mencionas eso... ¡Todo! Ahora, oye, ahora que tú mencionas eso, hay un legislador de Santiago que ha llenado la ciudad de unas vallas que dicen... No te rías, yo... Oye, ese legislador de Santiago dice... Las vallas dicen... El río Yaque ha perdido el 73% de su caudal. Dicen la valla. Pero no propone nada. Pero no propone nada. Entonces, ¿qué tú estás proponiendo? Porque si tú eres diputado, di... Bueno, yo como legislador propongo que las granceras sean eliminadas. No, y que las grandes empresas que están al lado del río Yaque... Lo que contamina el río Yaque... Tenga que construir una planta de tratamiento, sino que sean eliminadas de la orilla del río Yaque. Exactamente. O que en las desembocaduras de las cañadas de Santiago se creen plantas de tratamiento. Un ejemplo, que es lo que vino a hacer el presidente. Ahí yo estoy de acuerdo que hicieran una planta de tratamiento ahí donde desemboca, que es aquí al lado de los Bermúdez. Ahí que termina esa cañada. El arroyo Gurabo. Termina ahí. Es lo que deberían entonces. Ahí donde está el hoyo de Bartola. Hace una planta de tratamiento. Aquí los japoneses... Pero... Los japoneses trajeron un... No, no, no. Los japoneses trajeron un proyecto aquí para comenzarlo en Arroyo Hondo. Recuerdo que fue en los... Segundo gobierno de Leonel. Y la tierra la iban hasta a donar, señores. Y por interés con empresas que iban a tener que hacer plan de tratamiento. Grandes empresas que están al lado del río Yaque. No se logró hacer ese proyecto. Por interés. Sí. Porque aquí se sabe, aquí en Santiago de los Caballeros, se sabe cuáles son las empresas que más contaminan el río. Bueno, pero se llevaron... Ahí hay gransera. Se llevaron... Ahí hay ferretería grande. La ferretería más grande de Santiago. Ya se lo dije claramente. Ya te lo sabe. Porque a usted le llega un nombre, un apellido, que uno dice... Aquí hay dos ferreterías grandes. La más grande. La más vieja. La más vieja. Ya. Esa es la que más contamina. Entonces, la otra. Una por allá, una empresa que hace zapatos. Pero no solamente, señores. Mire, mire, mire. Mire. Aquí no hay voluntad de hacer... Pero toda esa caña, oiga, toda esa caña que usted ve que llega aquí. Medio ambiente hablando disparate. Aquí viene... Aquí viene la... Viene los... El agua negra de Puñal, del ISEI, de todo. ¿Eh? La más grande. Ah, la más grande. Ya no está. Ya. Ah, la quitaron. Me dice el máster que... Que la más grande la quitaron. Muy buena información. Ah, bueno. Ellos mismos la eliminaron. Sí. La eliminaron, ok. Muy buena información. Pero ellos estaban ahí, duraron muchos años contaminando el río. Bueno, pues me retrato públicamente, dice el máster. Claro. Que ya ellos eliminaron la parte que ellos hacían de los lavados. Pero duraron muchos años contaminando ahí. Señores, pero el tema... Duraron muchos años. El tema de las aguas negras. La mitad de Santiago no tiene cloacas. Y eso va a vertirse a los ríos. Principalmente al río Yaque. La mitad. Oiga. Todas esas cloacas de los diferentes barrios de Santiago llegan al río Yaque. Sí. Todas. Claro. Y las plantas de tratamiento no funcionan. No hay. ¿Dónde están? Bueno, y medio ambiente siempre hablando de política de medio ambiente, de que salvemos las aguas, los ríos... Medio ambiente ha tenido mala suerte. Nunca ha tenido un minito. ¿Cómo que nunca? Explícame eso. No, nunca. ¿Cómo que no? No, no, no. ¿Cómo que no? Ahí ponen un político... Ahí tuvo tu amigo Domingo Ebrito. ¿Y cuándo Domingo Ebrito ha servido? Ahí tuvo tu otro amigo Jaime David. ¡Ay, Dios mío! Ahí está tu otro amigo Orlando Jorge Mera. Se juega ahí. ¿Cómo? ¿Qué? Se juega en medio ambiente. Junio, no sea fresco. ¿Tú sabes cuál es la carretera más dichosa en este país? No sea fresco. ¿Tú estás peor que David Durán? ¿Tú sabes cuál es el ministerio que ha tenido más suerte en este país? Ajá. ¿Qué ha tenido grande ministro? El de turismo. ¿El de turismo? Sí. Salimos de Francisco para los últimos dos años. Sí, pero eso también ha tenido la voluntad del Ejecutivo de trabajar por el turismo. No, no. Porque son cosas diferentes. Porque si el Ejecutivo no tiene una voluntad directa de ayudar. Desde cuando Fello subebía, Fello subebía, no se le dio el apoyo que le ha dado a estos. Y hizo un excelente trabajo. También tiene ayuda. Porque ellos saben bien que... Si usted tiene el caso. Si usted tiene el caso de Francisco Javier García. Un excelente ministro. Y tiene el caso de David Collado. Usted sabe que ahora que tú mencionas turismo, el turismo en la República Dominicana está siendo grave, fuertemente afectado por esto de la guerra. No sabía que aquí venían a la República Dominicana tantos turistas rusos. Estamos hablando que venían al país anual. Y ucraniano. Anual. No. No. Ruso. Oye, anual vienen a la República Dominicana 186 mil turistas rusos. Y ucranianos unos 6 mil. Entonces, los ucranianos representan menos en materia de turismo que los rusos. Sí, pero se ha ido... Y entonces, eso está todo paralizado. No, no. Pero por eso le digo a usted que el ministerio está lleno de muy buenos ministros y hoy con David Collado lo tiene. David Collado se ha ido a Canadá y se ha ido a Francia. Y le puedo decir a usted que los hoteles dominicanos están llenos. No, no, claro, porque hay que buscar otras fronteras para promocionar el turismo. Otro mercado. Ahora, lo que sí va a afectar el turismo también, para que el gobierno lo sepa, es la importación libre de aranceles. ¿Tú crees? Claro, pero gravemente. Pero uno de los temas más fáciles es este. No va a llegar ningún producto fresco al país. ¿Cómo que no va a llegar el producto fresco? No, papá, no. Ah, pues va a ser todo almacenado. Es todo almacenado, es todo importado. Frisado. ¿Cuánto dura un barco para llegar aquí de Alemania? No sé, no sé a qué tiempo. ¿Cuánto dura un barco para llegar aquí? Tiene que tardar. ¿Cuánto dura un barco para llegar aquí? Se habla de que la mayor importación va a venir de Brasil. ¿Cuánto dura un barco para llegar de Brasil aquí? ¿Y cuánto dura un camión cargado de plátano o diarro de Santiago a Romana? Ah, incluso me llegó un dato que el presidente Bolsonaro. ¿Yo el Bolsonaro? Sí. En los próximos días tendrá una visita en la República Dominicana. Se habla de eso. Se habla de eso. Pero si este es un gobierno... Y con ello, ¿qué va a hacer la mayor negociación? Si este es un gobierno que se ha dado el lujo de criticar lo que es la corrupción pasada, que de verdad la había, porque no voy a defender a nadie, en grandes escalas, no pueda ser que traiga uno de los presidentes más corruptos que hay en el mundo. Bueno, es por ahí que va... Oye, no... Por ahí es que se habla de que Brasil... Me niego a creer... Que la importación mayor va a ser de Brasil. Me niego a creer que Joel Bolsonaro de gobierno lo traiga el país. Por ahí es que va, supuestamente... ¿Cuándo le queda a Bolsonaro en Brasil? No, no sé. La llamada de elecciones creo que este año. ¿Le queda eso? ¿Lulada Silva vuelve a ser presidente? Hay que ver, hay que ver. Tú estás dando un dato, pero hay que ver. ¿Qué va a pasar? Oye, ¿y Bolsonaro va a caer preso? Junior, otro dato estadístico que hoy publicó un diario de la República Dominicana y es que en la República Dominicana, tú sabías que hay más de 1.500 presos nacionales haitianos. ¿1.500 presos? Sí, privados de libertad que son haitianos. Y de esos hay más de 300 y pico que han sido, que están condenados por homicidio. No, no, pero creo que la justicia dominicana desde entonces y los organismos de investigación dominicanos deben de revisarse. Aquí por lo menos el 20, 25% de los crímenes y delitos que se cometen aquí son de nacionales haitianos. Mira, la mayoría de delitos de los presos nacionales haitianos están en La Victoria. Sí, puede ser. 1.000 y pico de presos en La Victoria. Los otros están en El Ceibo y otros están en Higüey. En Santiago no hay tanto. Santiago y La Vega hay menos de ciento y pico de nacionales haitianos. Y en Santiago y La Vega por lo menos el 30% de los delitos que se cometen son de nacionales haitianos. Yo traigo este tema a colación porque ustedes saben que en esta semana fue agredido el personaje de Santiago Fracatira. Y fue supuestamente unos nacionales haitianos que le dieron esta golpiza a Fracatira. Y no sabía esa estadística y me sorprendió mucho. Y creo que es poco esa estadística. Muy poco, muy poco. Es muy poco. Porque con la cantidad de haitianos que tenemos en la República Dominicana y es que también son difíciles de identificar. Esa es otra, Yuri. Cuando no quieren. No, son difíciles de identificar. Cuando no quieren. Es que toditos se parecen a los malditos. Se parecen todos. Ellos toditos son igualitos. Los dos fatales. ¿Cómo te identificas a los que creen en Fracatira? Los dos fatales. ¿Claro en Fracatira con humo? ¿Lo tienen identificado? ¿Es verdad? ¿No falta agarrarlo? Sí, ya dieron los nombres. ¿Ya dieron los nombres? Ahora miren, los que mataron el hacendado de la línea noroeste. ¿Lo agarraron en La Vega? No importa la nacionalidad. Cuando se quiere investigar, se investiga. ¿Ahora usted sabe cuál es el problema mayor de la cárcel dominicana? Que están sobrepobladas. Aquí, un 20, 25% de los presos que están ahí son presos... ¿Cómo que ustedes dicen cuando es medida de cohesión? Que tienen impuestos medidas de prisión preventiva. De prisión preventiva. Y hay muchos de ellos. Que la prisión preventiva está cumplida. Y que nadie investiga esos casos. Y que han cumplido incluso la pena y nadie investiga esos casos. Entonces, aquí, el sistema carcelario nacional, hay que revisarlo completo. Y remover hasta lo que cocinan en la cárcel. ¿Sabes que ahora salió un reportaje? Ya no vamos a la parte final. Salió un reportaje de una de las periodistas de investigación. Hablando sobre cómo Jean Alain tenía el control total. De todo lo que era la alimentación de las cárceles de la República Dominicana. Y era en base a cuñados, entre familiares, primo y cuñado. Que se hacía todo. Pero quería finalizar con la palabra de Jean Alain. Que Jean Alain le tiró un bombazo, pero bien fuerte. A Wilson Camacho, específicamente. Y a Jenny Berenice Reynoso. Le dice, ok, si hubo corrupción, yo soy un corrupto, está bien. Pero recuerden que ustedes fueron parte también. Ustedes fueron protagonistas de mi gestión. Que juguetazo le tiró Jean Alain Rodríguez. Señores, llegamos a la parte final del Rebú por el día de hoy. Ya mañana estará Delvis Durán y Dionis Reyes. Y también haremos lo posible por estar presentes. Llegamos a la parte final por el día de hoy. Junior Bueno Rodríguez, Pedro Agustín Castillo. Que lo pasen. ¡Feliz tarde! Muchas gracias. Bye bye. Somos tu imagen, somos tu voz. Canal 55. Tu televisión como tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.